Me gustan a mí los tatuajes y como mi primera hija, no me creía, mi esposa, que me lo iba a hacer. Buenos días, el día de hoy venimos a presentar a Victoria, estamos contentos. Pues me siento feliz de que ya la tenemos aquí. Cuando llegué aquí yo estaba segura que sí, que sí se iba a hacer. Pues ya tengo tres hijos grandes y como son cesárea, dije, no, sí se tiene que hacer. Me siento contento, es mi primera hija de sangre. La verdad sí, sí valió la pena, fue un sacrificio muy grande. Saqué dinero de donde no lo tenía y lo bueno es que no me faltó el trabajo. Casi no miraba a la familia, andaba en el trabajo, andaba de trailero. Pues soy El Paso, mi esposa es de Juárez y las vueltas hasta acá no eran fáciles. Esos sacrificios, a veces pues mi esposa venía sola, yo andaba ya trabajando. Y de hecho venimos dos veces, aunque la primera vez nos quedó el carro medio camino. Nos quedamos antes de llegar a Villa Ahumada, pues no alcanzamos ni por ningún medio, no pasaban camiones, no había Uber y entonces ya pues se pasó el efecto de las inyecciones. Pues íbamos tristes y todo, pero dije, no, por algo pasan las cosas. Tuvimos que empezar el tratamiento otra vez. No, el segundo intento pues sí nos venimos un día antes y ya llegamos a tiempo aquí y nos venimos en el camión. La revelación fue la idea de mi esposa, fue en forma de trailer, que soy trailero. Estuvo muy bonito, estábamos contentos, a llorar y llorar. Yo el nombre lo escogí, el nombre de Victoria porque era primer hijo, hija. Y pues ese fue el nombre, Victoria. Me gustan a mí los tatuajes y como es mi primer hija, no me creía mi esposa que me lo iba a hacer. Me hice un tatuaje en toda la panza a los tres meses de nacida. Puse un pie, la mano, el nombre y la corona de reina. Pues estamos felices, yo sí me siento un poquito raro porque pues mi último bebé ya tiene 13 años y pues sí empezar otra vez con Victoria. Pero sí estamos felices porque es una niña muy alegre. Yo me siento contento, sus hermanos también. Y si se pudiera otro, pues por qué no, se lo recomiendo. Muchas veces me preguntaban ahí en la calle y yo pues contenta, pues platico lo que, pues el milagro que nos sucedió. Y le dije, miren, aquí está la prueba de que sí es cierto.